¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues yo muy contento, como podrán ver estoy trabajando ya en Libertad World Tour y tenemos muchas sorpresas, hoy a las 8 de la noche, tiempo de Los Ángeles, chequen sus relojes alrededor del mundo para que puedan estar conectados va a haber una gran gran sorpresa, primero les voy a adelantar una, hoy se estrena mi YouTube Channel que va a ser Cristian Chavez TV ahí lo van a poder encontrar todo, ahora si los videos de Italia, todo lo que no se había subido se va a subir inmediatamente pero lo que queremos es que ustedes hagan el diseño de la parte del YouTube Channel Les vamos a dar 3 fotos, vamos a subir 3 fotos al Twitter y queremos que antes de las 6 de la tarde, tiempo de Los Ángeles nos manden sus propuestas, porque yo quiero que ustedes lo hagan, les mando un beso, nos estamos viendo